bueno mirad lo que me ha llegado hoy me ha llegado me ha llegado esto bueno lo quería enseñar vale viene muy bien para lo que yo quiero igual ha cogido 100 os voy a dejar el enlace en la descripción del vídeo por si os interesa son muy económicos y bueno va a venir bien pues para y bueno va a venir bien pues para lo que vamos a hacer y en este caso bueno pues son 100 led intermitente entonces no necesitaremos hacer bueno pues con el condensador y como en un vídeo que enseñamos que si no lo viste por ahí te dejo una tarjetita y si no en la descripción del vídeo te dejo el enlace para que entre y lo vea bueno pues lo que vamos a hacer es primero probarlo a ver qué tal es qué tal el parpadeo entonces bueno lo vamos a probar con una batería de un z3 como ésta por ejemplo y bueno vamos a poner el positivo que es la patilla larga y el negativo la patilla corta a ver si no lo quemamos bueno mirar como parpadea en la caña es una pasada está súper bien y nada vamos a coger otra el parpadeo es mirar está genial es bueno pues voy a decir para que para que lo voy a utilizar para vuelo nocturno bueno por lo visto es obligatorio por la normativa tener en el drone una luz intermitente en el drone una luz intermitente entonces hay algunos drones que no te traen la luz blanca intermitente mira mira que chule entonces no traen la luz intermitente lo que hacemos es ponerse ladrón en este caso no sé si os acordáis del z6 que preparamos vamos a quitar esto ya de aquí y bueno lo preparamos con toda esta parafernalia le pusimos la batería y va muy bien por ahí os dejaré también una tarjetita si no la descripción del vídeo dejaré el enlace para que lo veáis no sé si era un vídeo corto un short y ahí lo tenéis entonces aquí tenemos una conexión ya que la había hecho esta pero era muy tiraba demasiado y no y no daba resultado esto y tuve que ponerle una batería entonces si encendemos el drone y conectamos esto vemos que funciona pero muy poquito vale entonces bueno vamos a ver si el led este con el led este bueno vale y le podemos acoplar lo que es la luz intermitente a este drone pero vamos a poner el positivo del negativo aquí y bueno ahí está parpadeando como veis pero es muy tenue no llega a alimentar lo que necesita porque no llega a alimentar lo que necesita pues porque en esta este le pusimos otros tres les más aquí esto se lo pusimos nosotros como veis ahí y entonces claro si se lo ponemos a uno que no tenga esto bueno pues sí que va a encender va a encender bien y se lo podemos poner visible en la parte inferior o en algún sitio por ejemplo o en los brazos en un brazo le podemos poner la luz y nos va a venir muy bien así que nada eso era todo quería enseñaros este este aparatito que viene ya con luz intermitente o ahora que viene en país las navidades y esas cosas y hay que hacer lucecitas país que se llevan mucho ahora bueno pues ahí tenéis luces que os dejo por ahí en la descripción os dejaré el enlace para que entréis son muy económicas hayan costado muy barata voy a decir el precio porque una vez de suben otras de van pero son muy económicas son 100 bien le de acuerdo así que nada pero que te haya gustado el vídeo de esa utilidad te haya resultado entretenido y todas esas cosas si te ha gustado el vídeo del efecto de like y si no uy qué bonita la pulsera hasta el próximo vídeo chao la pulsera hasta el próximo vídeo chao